¿Qué tal mis tíker aficionados? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer un vídeo especial para ustedes y el día de hoy vamos a mostrarles cómo podemos hacer un imán, un letrero magnético removible pero brilloso usando un producto que ya habíamos usado antes pero que es la primera vez que lo usamos para un imán que es el Aura Light, es un vinilo reflectivo y les vamos a mostrar cómo se hace y también unas recomendaciones que viene con esto así que asegúrate de quedarte a ver todo el vídeo y también compartan y denle like y esto es lo que vamos a usar nosotros usamos la laptop Asus una computadora para que puedas usarla para tu plotter y claro nuestro software que nosotros usamos CorelDRAW 6 nosotros usamos la Grafted pero claro que puedes usar sea una Cricut o una Cameo o incluso la Titan mientras sea una plotter tú puedes usar la que tú tengas claro los settings van a ser diferente nosotros nuestra navaja ya está usada y ahorita la vamos a cortar en 23 de Cat Force y esa va a ser nuestro setting para este tipo de vinilo porque es un poco más grueso así que tiene que tienes que hacer unas pruebas antes de cortar tu diseño lo que te recomiendo y aquí tenemos los materiales que vamos a ocupar para este proyecto en esta ocasión nosotros vamos a usar el rollo de magnéticos o de imán que es el simple el que tiene un color como mate o pálido porque en esta ocasión vamos a agregar una base blanca y vas a ocupar una safety ruler una regla para cortar tus imanes claro y un cutting mat que es para que especial para que no se raye cuando cortes con la navaja especial para cortar imanes y también vamos a usar claro rapid tag para limpiar la superficie y nuestro vinilo de hoy que es la estrella que es ahora light en esta ocasión vamos a usar blanco y rojo y claro nuestro transfer tape que es nuestro favorito que es el AT Clear Choice AT75 y estos materiales los puedes obtener a nuestros afiliados o también visitando nuestra página de sticker aficionados puntocom apreciaríamos mucho si nos apoyas comprando material para que sigamos ofreciendo este contenido útil para ti pero bueno vámonos al proceso ok amigos ahora lo que vamos a hacer es claro vamos a marcar a cortar nuestro imán y en esta ocasión vamos a hacerlo de 24 x 12 pulgadas pero vamos a hacer un poquito extra porque tenemos que cortar las orillas así que vamos a hacer 12.25 y ahora claro vamos a usar nuestra regla y asegúrate de que es una superficie plana para que no te salga chueco a la hora de cortarlo y claro como cualquier otro magneto sea el ahora ahora light brilloso sea oracal 651 siempre recomendamos que le des una pequeña limpiada en la superficie donde va a ir la base en esta ocasión vamos a instalarlo en seco no vamos a usar rapid tag ya que es un material diferente y más grueso y vamos a tratar de cortarle más o menos un espacio suficiente una cosa que hacemos es que usamos este el witter para quitar el vinilo para asegurarnos que es el lado correcto así que eso me indica que este es el lado donde se les va a instalar el vinilo y una cosa que les recomiendo es que lo despeguen con cuidado porque este vinilo como es muy grueso se rompe se traquea muy rápido fácil así que háganlo con mucho cuidado como les dije este no vamos a usar rapid tag va a tener que ser en seco así que tómense su tiempo asegúrense que quede bien cubierto y ahí está más o menos vamos a empezar del medio como siempre lo hacemos así para evitar los menos burbujas que se puedan para sacarlas a las orillas como estamos haciendo aquí ok como ven amigos en la parte de abajo del hora light es medio metálico y se siente luego luego como está de grueso y a la vez ligero el material así que tengan mucho cuidado ahora vamos a cortar las orillas otra cosa que yo les recomiendo es que si ustedes van a vender este tipo de material ustedes asegúrense cobrar el precio adecuado ya que este material es un poco caro algo que hemos notado es que este tipo de vinilo no es muy adecuado para hacer diseños o logos muy detallados chicos es algo que yo te recomiendo que tú hagas también que no te lo hagas muy difícil al menos que seas más paciente que nosotros y que no tomen mucho café como dice mi hermano ya que nos echamos nuestras tazas esta mañana bueno amigos ahora vamos a quitar los residuos y de nuevo tengan cuidado con este tipo de material porque es algo ligero y como ven las letras como que se aferran están medias caprichosas hoy este tipo de materiales así así que despeguen lo con cuidado ok ahí ya tomamos las medidas nos aseguramos que está centrado ahora le ponemos claro un tape arriba para que lo sostenga ahí y de nuevo lo vamos a aplicar en seco no vamos a usar rapid tag ya que este es un material metálico que no recomendamos mucho que uses sea cualquier tipo de líquido algo que debes de saber de este material que tú le puedes decir a tus clientes y si decides ofrecérselos es que este tipo de imán no es como cualquier otro este les va a servir las 24 horas del día ya que claro se puede mirar en el día y en la noche también con el reflejo de las luces de los carros y como ven así de fácil y así es como queda aquí casi no se nota pero les voy a dar otro shot de cómo brilla en la oscuridad para que ustedes se den una idea y miren la diferencia de hora light con oracal 651 que es el que normalmente usamos nosotros bueno amigos como ven así es como quedan los imanes y de nuevo no se les olvide apoyarnos en nuestros afiliados si ustedes deciden comprar este material para experimentar y mis recomendaciones es que no hagas diseños complicados y que también lo instales en seco como miraste como lo hicimos nosotros alguna otra recomendación saúl creo que eso es todo que tómate el tiempo para que te salga bien este proyecto vale la pena siempre y cuando cubres lo justo entonces eso debes de mantener en mente muchas gracias por todo el apoyo por el que nos han estado brindando en youtube y en facebook muchísimas gracias y de nuevo los invito a que se unan a nuestros grupos de facebook voy a poner los links abajo y también nuestros afiliados o si quieres mirar fotos de otros productos que nosotros vendemos pondré nuestro sitio que es sticker aficionados puntocom muchas gracias amigos nos vemos para el siguiente episodio se cuidan hasta luego chao